En CRE inicia la perrilla deportiva con los deportes en el Ecuador y el mundo con un panel de lujo donde juntamos juventud con experiencia Deportes en el Ecuador y el mundo Escúchanos de 8 a 10 de la mañana por el dial 560 AM y en todas nuestras plataformas digitales Somos CRE Deportes Deportes CRE Este sábado desde las 7 de la mañana Los Juristas Porque el conocimiento de las leyes es la prioridad elemental de todo individuo perteneciente a una sociedad que progresa Escuche este sábado desde las 7 de la mañana Los Juristas por CRE Satelital CRE Satelital La mayor cobertura informativa y deportiva del país Visite nuestra página web Radio CRE Satelital CRE Satelital CRE Satelital y Cortel S.A. nos responsabilizan por las mismas Entre Tiempo Entre Tiempo Ya llegó El balón rompe las redes Por la emoción Comentarios y segmentos deportivos Lo escucha Toda la afición Entre Tiempo La mejor alineación Entre Tiempo Ya llegó Lo escucha Toda la afición Entre Tiempo La mejor alineación Dale, dale, dale Somos nosotros Un cuarto a la cancha Hola, ¿qué tal? Los oyentes de la primerísima en deportes La CRE Satelital Saludo a todos los que siguen Entre Tiempo Viernes diferente Viernes también de inicio Liga Pro Así que vamos a tener Mucha información Estimado Víctor ¿Cómo te va? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal a todos los oyentes De Radio CRE Satelital? Y bueno Hoy ya finalizamos La semana de labores Viernes 5 de abril Del 2024 Ya tenemos Los resultados De los equipos Que participaron En Copa Sudamericana Copa Libertadores El día de ayer Hoy tenemos El inicio De la Liga Pro Y bueno Vamos a hablar De lo que serán Los encuentros Del torneo local Que inician hoy día Se van a desarrollar También El fin de semana Y culminará El día lunes ¿No? Y bueno También viernes Diferente Eso y más Aquí en Entretiempo Estimados compañeros Oye Plaquito No Samarito Pásenme el link Del programa Que tengo que pasárselo A Danielita Hágame ese favor ¿Ah? Porque Danielita Va a estar con nosotros No pudo venir hoy día No No pudo Tiene problemas En temas de trabajo Maestro Este Y que por favor Dijo que La disculparan Pero que el lunes Va a estar aquí Dijo El lunes El lunes Vaya el lunes ¿Ya? Muy bien Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Tuvo que sacar La cara Por todos Uno Tuvo que sacar La cara Por todos Hablamos de El tema De Copa Sudamericana Que fue el Delfín Que le ganó A Real Tomayapo Por dos goles A cero El día de ayer Por ese partido Arrancamos Para luego Arrancarlo Con los otros dos Que tenemos Primero No me pareció Un mal partido El Delfín Contra Real Tomayapo Me pareció Delfín Hizo un par De variantes Eso sí Delfín Hizo un par De variantes Dentro De La alineación Que ya se las voy a contar Un saludo Para Don Diego Chassi También Mire Delfín ayer Propone esta alineación De la que nosotros Habíamos hablado acá No lo puso A Michael Reyes El lateral Por derecha Sino que lo pone Más avanzado Lo puso A José Cuero Goitea Gariglio Y El Orde Los dos volantes De contención Que hemos dicho Que era Cristian García Y Luis Castro A Michael Reyes Lo pasó como volante Derecho Un volante Más de avanzada Enzo Gaggin José Angulo E Ignacio Tijanovich Tijanovich El argentino Que casi se hace Un golazo ayer Y ese gol anulado De Tijanovich Para usted Bien anulado En el bar estaba No dicen que el brazo No juega Y el brazo Le costó la jugada Claro Le costó el gol A Tijanovich Ayer en la noche Hubiera sido 3 a 0 3 a 0 Oye pero A ver Su apreciación fue Que fue un buen partido Desde el fin Frente a un Real Tomayapo A ver Hay que decir Hay que decir algo Vea eso Bueno Primero Darle A Danielita ¿Cómo estás Dani? Juicio Cuéntenme Él está ¿Qué tal Dani? ¿Cómo te va? Buenas tardes Él está en estos momentos En una reunión Acá en una sala Con el ingeniero Alcibar Pero ya Ya en el segundo bloque Ya Ingresa a la cabina Porque también La otra parte La parte acusadora También está En la reunión En la reunión Ya se ha puesto Todas las ganas El caso Entonces Ya para el segundo bloque Ya vas a ver Prácticamente ya Al equipo completo acá Casi completo El equipo de viernes Casi completo Casi completo Sí Se ha puesto Todas las ganas Casi completo La jefa Del ¿Cómo es? La presidenta Condefán Se ha puesto Todo el Sí Tienen que contarme Tienen que contarme Voy a estar atenta Por si acaso Sí Sí No te preocupes Que ya Vamos a estar ahí Bueno Como iba diciendo A ver Un Delfín Que ante un real Tomayapo Que a ver Equipo debutante En Copa Sudamericana Se lo vio mejor A Delfín Sí Hay que decir Es lo correcto Se lo vio mejor A Delfín Pero a ver Si te vas a enfrentar A un equipo Que recién Se está estrenando En Copa Sudamericana Hubiera sido Una aplanadora Completamente Hubiera salido A golearlo Tuviste oportunidades Y no No pudiste Concretarla Me parece que Delfín Dentro de la victoria También deja dudas Todavía Y quizás Tú vayas a decir Javier, Carlos Y a todos los oyentes Dani también Vayan a decir Sí, pero Por ejemplo Universidad Católica ¿Qué pasó? ¿Qué empató? Universidad Católica Se enfrentó A un campeón de América Como es Cruzeiro Dos veces Campeón de América Y un Cruzeiro Que está mejorando Que va bien En el torneo local Que tiene que disputar Una final Este fin de semana Ante nada más Y nada menos Que Atlético Mineiro Un equipo que Va creciendo de a poco Eso es muy diferente Pero ante un Real Tomayapo Que pudiste golearlo Tuviste las oportunidades Pero no No las aprovechaste Desperdiciaste Todas esas oportunidades Bueno También Deja mucho que decir El desempeño de Delfín Y es ahí hablamos Cuando el tema De que un equipo Que tiene un poquito Más de experiencia En este tipo de torneos Tiene que hacer Severe Es ahí Donde tiene que ser Contundente Correcto Donde tiene que aprovechar Las acciones de gol Que crea En este caso Y sí Yo también tengo Esa sensación De que el Delfín Deja 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 Aprovechar Los goles Los goles Porque al final Cuando ya toque El momento de clasificar Puede que te encuentres Con alguien más De tu grupo Que tenga los mismos puntos Exacto Pero si tú tienes Mayor gol de diferencia Pasas Ahí está el punto Y mire que Copa Sudamericana Clasifica uno De manera directa Y otro se va a los play-offs Exactamente Y se va a enfrentar Al tercero de la Copa Libertadores Correcto Así que por ahí También con eso Respecto No sé lo que diga Danielita Más adelante Es que por ejemplo Mariano Miño no fue No estuvo Estuvo Gagui Me imagino que por eso El técnico también duró Modificó parte Esa alineación Poniéndolo No a Eric Zúñiga Que lo había puesto El fin de semana Sino que lo pone Que lo pone A este chico Marquez Reyes Poniendo a Cuero Como lateral Por derecha Así es Realmente no puede Haber partido Pero me sorprendió Mucho el resultado De Delfín Porque nos acordamos Todos queríamos Que Todos creíamos Que Delfín Iba a perder Porque no viene En buena racha En Liga Pro No viene en buena racha Y aparte que La Universidad Católica Que se supone Que está subiendo Y está dando Cátedra Por así decirlo En lo que es Liga Pro Me sorprende Tampoco Que no jugó Bien Faltó Le faltó A la Católica Triste para acá Los equipos De Ecuador Pero Una semana De torneo Medio regular Porque como decía Javier Al inicio del programa Es el único Que sacó la cara A ver Incluso Eso Es a lo que yo voy Es a lo que yo voy Esa es la interpretación Que yo tengo A ver Puede que tú empates El partido Correcto Pero también va a depender Mucho del rival El rival Con el que empates Te da el valor A ti también O sea Si Barcelona Por ejemplo Y ojo con esto No tengo nada En contra de Barcelona Pero es la realidad Hoy por hoy Del cuadro torero Barcelona Bueno Le empatan el partido Pero aquí no termina empatando Cobresal Uno de los peores Hoy por hoy Equipos de Chile No Y eso Y eso no es Eso no es lo peor todavía Porque entendamos Cómo empata Cobresal Claro Con qué error Un error Un error Garrafal De lamentablemente Del polaco Porque si no Si no pasaba Esa desafortunada Situación con el polaco Barcelona se traía En los tres puntos No pero a ver Estuviéramos hablando De otra cosa Vamos también Estuviéramos hablando De dos equipos Que por lo menos Sacaron la cara De torteos internacionales Pero vamos también A otra A otra lectura La falta de contundencia De Barcelona Porque a ver Se habla de la mano Del polaco En los últimos minutos Del partido Que ok Es verdad Mano que Por donde lo revises Va a ser penal Claro Ya por donde lo revises Va a ser penal Pero a ver No es el propio jugador Lo toma en cuenta Claro La responsabilidad Es que no podías hacer nada Es como Luis Suárez En el 2010 En el mundial Claro Mete la mano descarada Obviamente no podía decir nada No podía decir nada Lo único que tocaba Era aceptar No, 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 no Pero me refiero a que Fue muy obvia la mano Claro No podías tú decir Oye, ¿sabes qué? No, o revísela por lo menos Claro No, no podías hacer eso No se dio Ahora Vamos también al hecho De que Barcelona En los primeros 45 minutos Tuvo acciones de peligro No las concretó Y ojo No solamente Lo estoy culpando Al polaco Este Frioseu Que estuvo arriba También estuvo Yorcaev Yorcaev ¿Qué hizo en el partido? Desaparecido Totalmente Yorcaev tiene un nivel Ahorita que me da Realmente pena O sea ¿Qué pasa con Yorcaev? Sí El único que atacó También fue Joao Rojas Que ninguna Hasta el momento Le puede Y le salen los goles Con Con Barcelona O sea Si nos ponemos a pensar Y los cambios Absurdos Que hizo el profesor López ¿Cómo se le ocurre Cambiar Al hacer el cambio Por El loco Cortés Que viene con Bajo rendimiento Futbolístico Y es que Mira Dani Y ahí preocupa Porque por ejemplo La próxima semana Le toca Bueno Mañana juega Con Deportivo Cuenca Un Cuenca Que viene totalmente Debilitado Sí Viene complicadísimo Pero el miércoles Perdón Carlos Llega hoy en la tarde Me acaban de confirmar Llega hoy en la tarde Guayaquil del Cuenca Bueno Perfecto Pero el miércoles Toca con Talleres Oiga El partido de ayer De Talleres Dios santo Qué buen partido De Talleres Dani Vamos a dar Vergüenza Contra Talleres Voy a ser muy sincera Vamos a dar Vergüenza Contra Talleres La verdad que me ocupa Me ocupa bastante Entrar con el mismo Equipo titular Con el que entró El día martes No vamos a jugar A nada Y sorry Pero me van a dañar Mi cumpleaños Ya estoy listo Para que me van a dañar Mi cumpleaños Ya es cierto El cumpleaños de Dani No Oiga Y una cosa Ayer viento el partido Entre Alguna torta En el radio No No te escuchamos No te escuchamos Dani No te escuchamos Espero que Me sorprendan Con una torta Me la dejo ahí Sol 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 Talleres la de traer La torta Dani Talleres la de traer La torta En alto relieve El logo de talleres El sol está ocupado Cuando dice que está ocupado No lo molesta a nadie ¿Y a mí qué me importa el sol? Bien Se relaja No señores No A ver Extraño Porque yo Que era mío La rosa De tu boca Por gusto Están solicitando Los de cabina Que venga a cabina Ah que no quiere Dice Que para qué Que no le importa Dice No le importa Que si no está aquí Si no está aquí Dice Como ustedes Hoy día Buenas tardes Amigos Pizarro Benítez Hola Esperando que tengan Un lindo y bendecido Viernes Una pregunta ¿Dónde está el procesado El día de hoy? ¿O se excusó Y no va a haber No, no Si está Si está en las instalaciones De la emisora Así que no No se preocupen ¿Cómo es eso Que el presidente De Barcelona Antonio Álvarez Ha manifestado A una emisora Locale Guayaquil Que más Trabajo es jugar Con la selección Que en Barcelona No Dijo que más trabajo Le da a Barcelona Que la propia selección ¿A quién? A Antonio Álvarez Ah Ok Usted ha dicho Señor Javier Lo único que sacó La cara por el país Fue el fin Y claro Correcto Nadie dice lo contrario Es lo único que El equipo Sentado Se conmigo Imaginé Que sacara la cara Por el país Ningún Y el resto Sería tan mal De decir Cuál fue el pronóstico Aunque ya me imagino Que no gané nada Oiga Creo que nadie Hacertó Después de todo Buenas tardes Señorita Daniela La fiscal Va a indagar A investigar A procesar Las actividades Amorosas Del señor Eclipse Lo que Lunes A revisar El caso Epa ¿Por qué razón Te estoy Queriendo Tanto Jaron Valencia Buenas tardes Saludos a todos Los del panel Y que tengan Una excelente semana Pati El resto De los equipos Que están En la competición De tanto Copa Libertad América Como Sudamericana Le faltó Ese ímpetu Que sorprendió Su imagen Futbolística Una pregunta Sobre los incidentes Que pasaron En el partido Peñarol Y Rosario Central No Fue una piedra Que le cayó A Lo impactaron Al jugador De Peñarol Sí Le partieron El pómulo Y el jugador Se descontroló Es que imagínate Descompensó Porque se desmayó Pero que No, no Pero estaba descontrolado También el partido Es que entendamos También Pensábamos Que este tipo De situaciones Ya no sucedían Claro En esta parte Del mundo Ya se habían acabado Pensábamos Pero resulta Oiga ¿Cómo va a poner A la barra De un equipo Arriba En la parte alta Y a la barra Del otro equipo En la parte baja ¿Qué manera? ¿Qué se le ocurre? Guacho Eduardo Palazzo Chapas Es Quintana Toledo España Y olé Buenas tardes Mis estimados amigos Abrazos Con mucho cariño Para Danielita Barcelona es como el Fénix Y el miércoles Golea a talleres La esperanza Nunca se pega Dios lo oiga Está llegando Daniela Por todos los lugares Para conocer su oficina Sí Y así Está saliendo Pero igual Hasta aquí Llegué al lugar Donde me voy a concentrar Está guapísima Estaré conectada Con usted Como que venía Al juicio Está guapísima No Está bien Está bien Así que bueno Así que bueno El tema de Barcelona Preocupa Y ahora Ver Primero Mañana Un día importante Para Barcelona En el tema De la asamblea De socios Que va a haber En el MAC A las 9 de la mañana 9 de la mañana Así es Y a la tarde El partido Por Liga Pro Con el Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca Que bueno Dice Javier Que llega hoy ¿No? O mañana Sí, llega hoy En horas de la tarde Totalmente descompensado Hoy por hoy Viene totalmente debilitado Con problemas económicos Dirigenciales El técnico ya anunció Su salida Último partido Así es El último partido De Luis García Con el Deportivo Cuenca Bueno Vamos a ver si Barcelona A ver Aquí Barcelona No solamente tiene que ganar La Cuenca No tiene que salir A ganarle 1 o 2 a 0 Tiene que salir De manera contundente Y clavarle mínimo Unos 4 goles Disculpenme Pero el momento Que vive en Cuenca Pero que en papel Amerita En papel Suena bonito Eso Pero ahí vamos Al desempeño Y al rendimiento De Barcelona En los colectivos Que no Que no da pico en bola No sé qué piensa Danielita O piensa Javier Que Yo digo Yo digo No sé si me escuchan Que Donde Barcelona No gana El día de mañana Con el nivel Que tiene Deportivo Cuenca Va a ser una lágrima Disculpenme Y aparte se está perdiendo la etapa Y no sé si el profesor López Se está dando cuenta De los errores Que está haciendo Los errores Que está cometiendo Que está costando Entonces ¿Qué pasa Donde mañana No se gana Contra Deportivo Cuenca? La gente Que vaya al estadio Estoy tan segura Que la gente Que va al estadio Se va a parar puerto O sea Qué importante Qué importante Para Barcelona Entonces Dar una buena imagen Mañana ¿Talleres cuándo juega? Víctor Talleres de Córdoba Ya voy a revisar Seguramente El fin de semana De jugar Entre sábado Y domingo Porque ya seguramente El lunes Debe estar viajando O O viene martes No sé si va a ser Reconocimiento de cancha En el Monumental A ver Danielita dime Barcelona Talleres Viaja el día lunes ¿Ah? Viste Ya porque Talleres Juega mañana Con Independiente Rivadavia A las 19 horas 30 Por la Copa de la Liga Profesional O sea 17 30 Nosotros Así es Ya Entonces está bien Descansa domingo Y día lunes Me imagino que va con equipo alterno Talleres Oiga Respecto hablando de Barcelona Copa Libertadores También Talleres Sao Paulo lo vi bajo totalmente No se lo vio un equipo fuerte Como todo equipo brasileño Nada que ver Sao Paulo muy pero muy Esteído Durante la primera parte Que es lo que pude ver De ahí Bueno en el segundo tiempo Vinieron los goles Me imagino que la La dinámica del partido Se mantuvo Un taller Un este Bueno talleres presionando En la parte de arriba Sí Y tratando de contener El cuadro argentino En la mitad de la cancha Porque era tanta la presión De talleres Que incluso Leo Moura Y ¿Cómo se llama el colegio? James Rodríguez Sí James Tenía que bajar Apoyar en la labor defensiva Para poder despejar balones Rafinha Si no me equivoco Salió lesionado El día de ayer Pero lo vi bajo A Sao Paulo Miren cómo se está presentando También esta Copa Libertadores Con los equipos que Pensábamos Que iban a terminar Primero o segundo Que por nombre Exactamente Y por historia Claro Por nombre Por supuesto Poníamos A un equipo Totalmente Como una planadora Sao Paulo Pero ahora vemos De que los papeles Se han invertido La realidad es otra Y vemos A un talleres Que tiene Un sistema de juego Ya totalmente consolidado Vemos A un Cobresal Que no se lo puede dar Por muerto Hasta el último minuto Del partido Hasta que el árbitro Ya Le digo la verdad Cobresal No lo veo Un plantel Como para pelear Una segunda fase De Copa Libertadores Yo no digo segunda fase No tiene argumento Pero Pero si te puede estar Peleando un tercer puesto Así que No Quedó demostrado Que Cobresal No puede pelear nada El día El día martes Desencuentra el nivel Que tiene Cobresal Claro Un equipo muy limitado Lamentablemente Hay que decirlo Como es Pero Lamentadísimo Pero Eso es lo que Pero Dani Disculpa lo que te voy a decir Muy limitado Muy Que no puede pelear todo Pero Le terminó empatando A Barcelona Exacto Por Dios santo Entonces Ahí no sabemos Ahí vemos Que también el limitado Es otro Exactamente Así que Bueno Para tercer nivel Tampoco va a Barcelona Para tercer nivel Tampoco está Barcelona Que horror Disculpa Dani Para tercer Para tercer lugar Tampoco está Barcelona Es que Eso es lo que Eso es lo que Enciende las alarmas Porque Con la plantilla Que tiene Barcelona Que no es mala Que no es mala Tiene nombres Importantes Tiene refuerzos De renombre Y ya vimos Que incluso Como decía Dani Con el tema De Joao Rojas Que la intentó Que luchó Que solamente Le faltó el gol Pero Este tipo de situaciones También se presentan así Y yo me pregunto ¿Es labor de Rojas Hacer la labor De delantero también? Pregunto yo Porque eso fue lo que hizo Rojas El día martes Sí, pero es parte También de su esencia Futbolística De poder ser Un delantero más Claro, es la esencia De él Es lo que a él le nace Porque es un lateral Es un volante Adelantado Con gol Con llegada Entonces también Sí, correcto Pero claro Pero la pregunta Que hace Víctor Es justa Ya, lo que pasa Porque ahí viene Ahí Empiezas el rayón Al técnico Porque ahí tapaba Lo que hacía Rojas Era tapar el hueco Que dejaba York Ave Él lo que hacía Era reemplazarlo Para poder atacar Lo que pasa Utilizaba el espacio De York Ave Para desarrollar Correcto Le cuento La compañía Sin disparos Está por llegar A Guayaquil Así que díganle Al Pinto Que se prepare también Oiga, se le está uniendo Todo el ganado Señor No, no te escuchamos De lo que me estoy perdiendo Por no estar ahí Ustedes recuerdan Un capítulo De los Power Rangers Rojo por siempre Que todos se reúnen En un solo capítulo Colega El rojo ¿Qué fue la comparación? Compañero El rojo era No, no, no No, no A ver Me refiero a que aquí Elegantemente Le dieron Otro a todos Compañerito El rojo El rojo era No, 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 no No, no, no Yo sé Ya Pero usted sabe Que el comentario Que dice Power Rangers ¿No? Ya Lo digo Lo digo por interno Porque no se puede decir al aire Usted Añerita Sabía que era El rojo ¿Verdad? El rojo De los Power Rangers ¿No? No Se comió 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 Sí Ya Me parece Ahí está Ahí está Ahí está Si me escuchaste Dani ¿No? No 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 Es un poco complicado Ahorita Lo de Dani Que está Ya Caminando Amigos ¿Cómo les va Héctor López? Sao Pablo Tuvo un problema médico Que se lesionaron Tres jugadores En el primer tiempo O sea Ese partido No es un parámetro Para medir Bueno Importante el detalle Pero habría que ver En qué tiempo Se lesionaron Los jugadores Pero fueron parte Del once titular Ya Si fueron parte Del once titular Ahí te lo acepto Pero Son partes fundamentales En el En el En el funcionamiento En el funcionamiento Del equipo Del equipo Claro ¿No? Habría que ver Obviamente En qué tiempo Fue que se lesionaron Mira Veinte Veintinueve Y cuarenta y seis Pero titulares Los tres La Peña Locas Moura Y Wellington Rato Bueno Ya tres Tres jugadores En un andamiaje De funcionamiento Es importante Y ahí claramente Que se va a notar Claramente Que va a influir En el rendimiento Del equipo Claro O sea Si a los veinte minutos Se te lesiona un jugador Lo expulsan Un jugador Don Héctor Si es verdad Es difícil saber Qué es lo que es El jugador Exactamente O qué es El funcionamiento En lo colectivo Es complicado Ahí saber Claro Ahí no se puede sacar Un parámetro Si el caso contrario El lesionado Fuera a los cuarenta minutos Ahí se puede sacar Un poquito más De perspectiva Claro Son 2029 Ahí se conectó Danielita Creo otra vez Ahí está Danielita Tú si te acuerdas Que el Power Ranger Que es No En el color rojo No Cuéntenme Cuéntenme Usted no sabía Que el Power Ranger Rojo Era Era No No Ya te lo cuento Por interno No me entiendes Pues No No puede ser Es que yo A ver Soy muy joven Para haber visto A los Power Rangers Muy joven No A ver Entonces me está diciendo Dios prácticamente Porque a ver Si yo veía Power Rangers ¿Qué le cae Diciendo a Danielita Vieja? No Tampoco Lo que pasa Es que Danielita Por ejemplo No tenía Esos gustos Televisivos En ese momento Ella estaba En otro tipo Veía otro tipo De dibujos animados Porque estaban Los Power Rangers Y otras cosas Ya le ponen Caricaturas Así es Bueno Son 13 horas 30 Nos vamos A la pausa Ya volvemos A la pausa A ese nivel Claro Es cuestión de gusto Nada más Vamos a la pausa Ya regresamos No te vayas Ya venimos con más En Tretiempo Dale, dale Somos nosotros Espacio publicitario Inicia ahora Cuando decides ser más No importan las distancias La UTPL te brinda El acompañamiento De más de 90 centros De apoyo Para que estudies Desde el lugar En el que te encuentres Más de 45 mil estudiantes Confían en nuestro Modelo educativo Que innova más En herramientas tecnológicas Y metodologías De educación Para brindarte formación De calidad Confía en la experiencia Y la excelencia académica De nuestra modalidad De estudios a distancia Bienvenidos a la UTPL Decide ser más Estamos ubicados en Guayaquil Avenida Kennedy Entre Avenida San Jorge Y Calle F Teléfono 04 22 82 084 Hola amigos de CRE Seguimos informando Y en este momento Estamos ingresando El camerino De Master Gold Porque el día de hoy Tenemos una charla Súper importante Que no se la pueden perder Muchachos La charla de hoy Será muy importante Para aplicarla Toda la temporada Primero estaremos De Dunes a Viernes De 10 a 12 La CR Satelital 560M Aquí no solo hablaremos De fútbol Sino de otro deporte Vamos a tener reporteros Cubriendo todas las canchas Y donde la noticia Demande Y lo más importante Nuestro panel Debe entender Que se habla con pasión Con amor Sin ningún interés ¿Me entendieron? Ah Les recuerdo Acá la estrella Es el equipo Nuestros reporteros Deben estar atentos A todo Nuestros comentaristas Deben entender A nuestra afición Y ser veraces ¿Me estás oyendo? Vamos a tomar Esos micrófonos Y nos vamos a mandar El programa de su vida Vamos Vamos Master Gold De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por CRS Satelital Banco Copnacional Otorgando préstamos Durante los 365 días del año Banco Copnacional Solucionando sus necesidades Ahora somos Tu banco copnacional Otorgando créditos inmediatos Sin cobrarle mantenimiento de cuenta Cuarenta y cinco años Que su dinero Ha estado seguro Banco Copnacional Le ayuda a cumplir sus sueños Durante los 365 días del año Banco Copnacional Espacio publicitario Espacio publicitario finaliza ahora El fútbol Con la señal original de CRS Satelital La marca CRE Noticias CRE Noticias CRE Noticias Primera emisión De seis a ocho de la mañana Con Patricia Giler Corresponsales en todo el país Y cobertura internacional Entrevistas Comentarios Reportajes Estamos en redes sociales Y página web Radio CRS Satellital Punto com CRN Noticias Primera emisión Ochenta y tres años Haciendo historia en radio ¿Qué significa el fútbol para ti? Hablar, escribir Y mostrar noticias Y novedades del deporte No solo es un trabajo Es una gran pasión En el caso de la radio Una gran oportunidad De interactuar con nuestros oyentes En donde hemos sumado Gratos y estupendos amigos En CRS Satelital Conversamos de deportes Porque lo sentimos Lo vivimos Somos CRS Satelital Está mucho mejor Estamos presentando Entre tiempo ¡Dale, dale! ¡Somos nosotros! ¡Adiós! Tomando a la cancha voy Un aliento de corazón Tomando a la cancha voy Hoy le quiero ver campeón ¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidas Ahí está la jueza digo la jueza, la jefa digo, la presidenta la presidenta del club de Pan y llegó, apareció colega siéntese que le tengo un mensaje lo acaban de la canción lo acaban de confundir oiga, usted sirvió los Power Rangers, amigo, como están solos con la parada de ustedes, ah, se me caen las amigas al piso, por favor, por favor que estén las amigas ahí, justamente conectadas, saludos oiga, de manera muy ¿qué pasa? espérate ¿qué es escuchar? dejé pasar el tiempo cerrando mis ojos yo creo que eso es un mensaje directo es viernes, acuérdate que es viernes otra cosa usted sí vio los Power Rangers sí ¿y usted supo del Power Rangers rojo qué era? ya estaba comparando con él el señor lo comparó mentira, él lo comparó con el Power Rangers rojo no sé quién le creo mira, mira qué él lo comparó no sé quién le creo si al señor Pizarro o al señor Faragua ningún de los dos no, no, en serio el señor lo comparó con los Power Rangers rojos a usted pero por ¿no? y yo explí yo le estaba diciendo que el Power Rangers rojo era sí, sí por eso digo no, ¿qué? comenzó comenzó reyéndome y usted contaba una sorpresa que es donde estoy yendo así que ya dejó de callárselo no, no, no no me estoy diciendo yo saludos a las amigas saludos aunque se acabe por favor yo le puse a Danielita lo de Power Rangers rojo y mire lo que pone jajajaja Dios mío Dios mío Daniel ¿y qué? ¿y el resto? no dañaron el ascenso pero no puedo oye pero escribe pues ya escríbala porque eso estábamos por acá bueno ahora sí oficialmente saludos para Víctor para Carlos para Javier para los amigos que estén en Cetonía de Entretiempo gran programa a esta hora de la tarde saludos para el flaco en Controles confirmado le cansó muy bien a la Eclipse esa canción de Roberto Calero que dice tarjeta roja tarjeta roja tarjeta roja es la canción que fue de Cal el día de hoy hoy que es viernes vienes para recordar tarjeta roja de Roberto Calero a la que le cae cuenta que es el ochante opa José Moscoso o sea que esa señorita ahora es viva y no va a su lugar de trabajo con el resto de los mortales bien oiga curiosas curiosamente José Moscoso aparece cuando la señorita Daniela Vera oiga sí misteriosamente aparece saludos para el parque de ustedes aquí a bueno aquí tenemos aquí tenemos a Luis Miguel aquí tenemos un avión privado aquí a Ecuador directamente para poder estar en ese programa que es entretiempo gracias al que está en Controles ¿cómo que llama? Agustín Chávez Agustín Chávez que está al otro lado el día de hoy esa canción va a sonar muchas horas en la noche en la noche en la noche en la noche no culpado no ahora te puedes marchar espérense y aquí viene el dato que se soltó allá que el señor no estaba ya por ahí están soñando al sol oiga sí no están soñando al sol están soñando no están soñando solamente no me veía que no 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 yo ya yo ya lancé la bomba háganse cambio pero ¿por qué lo soñó? porque vi un estado de él antes de dormirse curiosamente conseguiste que mi alma te despreció directamente hoy cae tierra te doy te va a cambiar por querer no Agustín Chávez está así desde la mañana ya sabes oiga Pedrito tengo garganta seca garganta seca ahorita oiga Pedrito Merchan le le he hecho van a ver van a ver eso no oiga eso es por allá mismo oiga Pedrito Merchan ya es el sol pero el sol es como que claro perdón antes que siga SOS SOS a la persona que conozca al señor Sergio Andrés ¿qué pasó? por favor que díale crema de los pronósticos rápidos oiga no da señales de vida no da señales de vida el caballero alguien sabe del señor ¿cuándo fue la última vez que se comunicó señor José Moscoso dice dejenos lo que pasa es que cuando solo están ustedes uno se informa con la señorita viva uno se informa y hace puente bien ¿por qué se da? ya me va a tener que ir ahora ahora hay que decirle solo por allá fotos sección foto pero algo dice Dani ¿qué pasó Dani? señorita diva está bien estoy anotando todo lo que están diciendo anote anote lunes va a estar aquí el lunes dice que viene dice que viene lunes tan solo para quererte es el mago de la rocola ¿no? aladino claro así igualito con la verdad de infiel ya mismo sale una en el sur de la ciudad que dice póngale con la verdad de infiel anoche habló conmigo cierto también habló conmigo en la noche y hasta muy tarde y hasta ahorita también que hablé con él entonces ya volví ese no se haga un reclamo pero no se está leyendo yo ya leí tus mensajes todos los patys de facebook ya no leí todo pues yo me ausenté dos o tres días no me van a estar preguntando hace falta Pati cuando hace falta Pati nosotros pero aquí se dice que falta así es o sea que raro que no esté Pati comentando bomba 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 sección 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 fama tú le digas que tú eres otro que cuando estás quiere decir que tomas fotos tú es lo que siento en mi alma oiga toda la mesa uno por favor lo que se supo es que estaba respondiendo bien saludos nos tiene que estar escuchando el jefe así que saludos que me contaron que escucha la programación de una tres y se mata de risa de nosotros muy bien muy bien y eso que falta que falta porque harto material uy si y recién arranca la tarde para nosotros y recién arranca la tarde bueno entonces ahí con el termo del delfín que lo ganó bien el partido ganó bien el partido del delfín el sistema que plantó el agente del delfín fue espectacular el mismo 4-4-2 a ver yo dije que iba a empatar la católica y empató la católica aunque tú opciones para llegar a la católica al arco del cuadro de cruceiro ¿cuánto quieres? ¿cuánto quieres? no, nunca pude apostar lo he apostado de ganado y también acerté que iba a ganarle el delfín el cetáceo al equipo que tiene nombre de santa tomate boliviana ya sabemos que el señor Eclipse le hace perder la calma toda femina que sea manada bonita y buen cuerpo bien que se pierde él en las curvas si es manada es mejor te pierdes en las curvas si es ¿en cuáles curvas? oiga ¿en qué autopista? ¿en qué autopista? oiga alguien de Manaví apareció esta semana alguien de Manaví apareció lindo lindo el martes lindo ya está puesta la invitación para que venga el día martes que venga cuando quiera ¿usted la recibe? con los brazos abiertos por favor pero si no dijo lo mismo de Daniela que la recibió usted con los brazos abiertos no vino no vino no vino porque yo sabía que no venía yo no estoy ahí con ustedes porque yo estoy trabajando quiero que seamos ¿qué trata de decir? ¿qué trata de decir? por favor está trabajando por favor atención atención no me digas más mentiras que me quieres y me amas no me digas más mentiras no me digas más mentiras que a mí me piensas y me extrañas en su cama mentiras que eso es amor que soy viejo y no me traje eh oye el cantante el imabureño el imabureño ¿cómo que se llama? el mismo que viste canta no, no, no en serio ¿cómo que se llama? sucia son artistas también ¿es Gerardo Morado? no, el otro Máximo Escalero Máximo Escalero Máximo Escalero ¿cuál es la 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 quiero volver a ser soltero ¿no? eso póngala, póngala la Máximo Escalera quiero volver a ser soltero quiero volver a ser soltero eso muy dinámico está bien el flaco Chávez bien respuesta bien oye 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 pero es que en la mañana Pedro Merchan le dijo vamos hoy al escorpión como dice Dani la que están pidiendo canciones yo voy a pedir una podrán la bikina la bikina gracias la bikina la bikina después después de Máximo Escalera se va a la bikina la bikina dice Pati a ver más allá de la más allá que hoy en estos momentos por las extensas listas que tiene el señor del club de fans no tengo nadie no tengo ni perro que me ladre ¿cuál es su única admiradora? yo que hice seguir teniendo club de fans ¿cuál es su única admiradora? y la que va a ser la presidenta no solamente de su club sino de sus ¡uh! sino de sus días para que ya nadie diga gallo bello quiero volver a ser soltero ¡eh! 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 eso fue Zapatea de uno al lado del otro ¡eh! ¡eh! como en la noche Zapatea ¡eh! ¡eh! la niña que está visitando se va a ir a chutar está bailando está bailando la niña ¡ah! Dominic ya se está acostumbrando a la niña ya está socializando el único programa que es así es este el resto no son así estos son super que por mal ¿no es verdad? ¿y eso que es? jodido nos podemos extender hasta las 4 Dani ¿qué opinas que nos extengamos hasta las 4 de la tarde? ¡ajo! ¡ah bueno! ¡epa! ¡epa! ¡ah bueno! ¡eh! 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 Ya no se puede beber venda sí dice dice pongan esa canción de Tilso Lozano que se llama Soy sol soltero y hago lo que ya pusimos esa la bikina la bikina ¿no? sí la bikina la bikina la bikina con el sol de México con Luis pero sí deberíamos ser así y si pasamos hoy vacanísimo yo termino de grabar y me conecto ya ok listo voy a trabajar voy a trabajar va a llevar saludos amigas por favor saludos hasta el infinito y más allá hasta el infinito y más allá voy a acierto saludos saludos y gracias ¿sabe qué? a don Pedro Aníbal Fernández que de Radio Escándalo y a también este y también este nuestro compañero que anoche que anoche nos dieron la señal ellos ¿este qué? completa espérense un ratito no ¿por qué esperes? es que no me acuerdo no manda el saludo y eso que fue anoche y eso que fue anoche y eso que fue anoche ya vamos a ir a noche bueno pero igual solitaría cambiarla ahí está ahí está la canción ahí tenemos al verdadero sol de México de México este es el sol de la calle de Boyacá y Padre Solano a don Rafael Santana el solcito dice allá el solcito el solcito dice allá el solcito dice solcito el que sueña a Pedro Níbal Fernández y a Rafael Santana y a todo su equipo trabajador que estuvieron ayer gracias y nos dijeron que el jueves próximo igual estaremos con el Delfín versus no en Liga no 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 Delfín también partido que juega con Copa Libertad Copa Sudamericana la liga juega con Botafogo también el jueves pero no es que el Delfín es a las 9 de la noche también con Medigrano claro Medigrano de Córdoba así es a las 21 horas el próximo jueves también estaremos oiga y confirmado vamos a jugar en el Jocay de Manta por acá se marchitan ¿no? ¿y usted no se puede ir? ¿se marchitan? no 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 ¿por qué se va a ir? ¿por qué se va? ¿por qué se va a ir? yo sé que es bien yo sé que es bien venga venga la invitamos acá la invitamos acá venga 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 en este momento venga venga aquí hay una silla disponible sí pero no hay micrófono el de él mismo compartimos el de él mismo él comparte todo el que invita y el que se pone en la lista que solucione él mismo comparte todo a él le gusta compartir oiga que está compartiendo póngale también incluyendo en él incluyendo incluyendo o la canción de Natalia Overo que dice tu veneno pase tome siéntese pero si te siguen en la camarita ajá ajá y le da la silla los vía pero tiene que pero apaga la cámara sí está apagada está apagada ya más bien acomódale para que pueda para que pueda para que señorita Vera algo nos iba a contar ¿qué pasa Arnie? nada yo estoy escuchando yo estoy escuchando hasta que llegue estoy escuchando ya estás viendo la canción este fue tu veneno de Natalia Overo la fiel oiga vamos dale recibamos a a a a a a un aplauso para la señorita Joana Joana Lucas ¿cómo está Joanita? veo a la presentación el mismo ¿qué tal amigos de Entretiempo? ¿qué tal? es un gusto estar con estos caballeros que siempre me mandan saludos a Sauces bueno yo hago yo hago una pregunta usted ¿cómo está segura que es para usted cuando se envía saludos a Sauces? pregunto yo ¿cómo está segura? ¿por qué son así? yo le digo eso ¿por qué son así? obviamente me mandan saludos a mí sino a quien más si soy la presidenta del club de fans ¿qué cosa? un momentito un momentito esperes un ratito señoras y señores les presentamos a la presidenta oficial del club de fans del señor Leonel Rodríguez ahí tenemos a la señorita pero estoy presentando la señorita la señorita mucho verbo asambleísta concreta mucho verbo presidenta ¿nos podría decir sí o no que el señor tiene muchas admiradoras? obviamente si es el solcito de la CRM el más famoso yo no tengo usted no hable por el momento hay un tema ella dice que ella pregunta ella no duda de que cuando el caballero a mi derecha envía los saludos para Sauces son para usted obviamente si no para quién si no Sauces es para ella no Héctor López al enjuiciado mientras yo le deje la canción no 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 lo duden no lo duden yo le voy a contar un día cierta persona no voy a decir el nombre así es y el personaje dijo ay primero los usamos después bailamos nosotros con un vaso de trago en la mano y después les cantamos esa canción pero no la miren no no la miren no la miren no la miren a ver un programa tóxico traje cómico musical y bueno en una de esas hasta deportivo no le creo es deportivo deportivo a ver entonces ahora sí a ver la de fans que siga hablando la presidenta en el uso de la palabra a ver no yo solamente iba a corroborar porque cuando llega a Sauces es que es directamente donde está ella a menos que ella conozca que alguien más vive en Sauces hay Sauces cuatro hay Sauces dos a un Sauces Sauces nueve el saludo es directo Sauces nueve el saludo dice Sauces nueve yo soy Sauces nueve el saludo va directamente a esta persona aquí presente ah y el otro no es Sauces nueve también ¿cuál otro? ¿cuál otro? ¿cuál? ¿la secursal? ¿el qué? no no es Sauces cuatro si no me equivoco puede ser la vice si no me equivoco si no me equivoco es Sauces cuatro pero puede ser si no me equivoco no hay vicepresidenta déjame decirle no hay Gabrielita Gabrielita Pizarro nos dice no hay solo le falta ponerla de la Paquita del Barrio rata de dos patas ¿qué pasó? no sé Paquita del Barrio pues la popular rata de dos patas pero aquí no hay ninguna rata de dos patas ah ya mejor mejor José Mojoso la diva parece que anda por ¿cómo te anda? mucho que se la va a la competencia la famosa Daniela Vera la fiera señor Mojoso no me venda señor Mojoso usted sabe mucha información esta soledad si supiera si supiera tu canción tu canción ahí Darío Javier ¿quién? Darío Javier él comenzó cantando los 12 años en el programa de Tío Johnny que había hace años acá también había un sitio que andaba con él no me acuerdo de nombre pero ¿cuál Tío Johnny? Don Johnny vino esa no no miren quiero lanzarles una primicia a ustedes porque tengo mucho cariño y quiero que presten atención a esto ¿cómo? a ver Dani vean eso o sea que si lo vas a dejar se va a la terrib no no miren 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 eso es muy triste llegado estamos viendo o sea que si nos abandona no la fama la fama nosotros no no los abandono no los abandono después dice que José Moscoso la venda solita 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 anda en en la terrena estoy llegando estoy llegando estoy llegando máquina máquina si por aquí anda por aquí anda máquina máquina si quieres una entrevista con él también podemos conseguirla no hay problema si aparece por ahí le puedo hacer unas dos preguntas perdón a la máquina está perfecto dice dice que esa canción ha dicho dice dice así solo le faltan las paquitas del barrio eso me dijo mi papi está que goza como usted el sur de la ciudad está viendo está viendo el programa la familia Pizarro está viendo tu papá muy bien él es el que dice la canción usted que saluda para el sur está la familia que le saluda no si saludos para todos en casa saludos para todos en casa oye es cierto depende de que casa no mi casa por favor gracias gracias gaby muy rico lo que me mandó ayer delicioso el caldito de bola que me dio espectacular oiga el caldo de bola que remue te va me lo lleve a la casa lo que le pide y hay una de aquí de la la presidenta de club de fans prometió también traer empanadas un día de estos no no ha prometido nadie pero yo pregunto y quien la está nombrando usted porque se siente atacada porque se siente atacada aquí señor fará aquí menciona la gente abre la gente invita a la gente todo él porque no solucionas todas las cuestiones hermano a ver poseemos cosas dice te necesito para quien para quien para quien para quien para quien para quien usted lo necesita como la luz del sol dice que te necesita como la luz del sol dice que no la han iluminado ah si así dice poseemos coso dice yo con yo con cantar a ver tú ya corten la transmisión a la diva por ahí nos quedamos con la cibeta de la cabeza que le pasa señor moscoso que le pasa señor moscoso si ve que la diva ya no es humilde se le subieron los hum ya no es humilde dice mister moscoso ahí está que pasa un señor que misteriosamente aparece los viernes misteriosamente no misteriosamente aparece aparece los viernes simplemente nada más el señor no lo conoce no ha hecho nada no ha hecho nada bueno bueno dices cosas que no son hermanos oiga no le hemos dejado hablar a la señorita presidenta del club de barrio no me dejan hablar a mí tampoco no hay defensa en este lugar estoy cansada sin ti no soy nada sin ti niña mala sin ti niña triste que abraza bueno a ver entonces espérate dice así este Gabrielita no están en casa estando en mi hermana mayor dice señor moscoso parece pero díganlo porque ya que me está molestando díganlo díganlo parece que no se puede no se puede no se puede no se puede Daniela tendrás que ponerte al día para que el lunes puedas responder como se debe como se debe ante toda esta situación un saludo para la amiga Katy Uribe que dice que la estamos barajando que nos está viendo en Lima Perú y dice que la estamos barajando somos internacionales lo está viendo ella a usted oiga nos ven a usted porque dice viéndote a usted aunque nosotros tenemos oyentes en Canadá así es en Italia en España en Canadá sí de Perú en Perú de México la señorita que el otro ya se conectó así es en Colombia así es somos internacionales somos internacionales así que también nos ven en Italia así es correcto son los máximos señores se va va a hablar de la diva y no parece la propaganda dice son los máximos señores se va la diva llegó la señorita Pocahontas 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 tenemos a pocahontas en la noticia pocahontas pocahontas no es la noticia no es la fronicienta no 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 pocahontas eso ya no es un juicio esto más que parece una declaración amorosa para estefanía pocahontas tenemos a pocahontas aquí ve y tiene un león atrás ¿qué pasó? mira la fiera es que yo soy la fiera así dice ahí está ok ¿qué? ¿qué iracundo? ¿qué iracundo hermano? ¿qué es loco? yo sigo esperando yo sigo esperando que pongan la biquina yo sigo esperando que pongan la biquina me parece una falta de respeto los iracundos dice los iracundos dice por favor se le cae el alma al piso señor Leonel vámonos a la pausa vámonos a la pausa madre mía ya Dios santo oíme presión los iracundos 30 años en este negocio 30 años en este negocio el mago de la CRM el mago el negocio la imagen del fútbol es CRM satelital sus ojos en la cancha no te vayas ya venimos con más en Entretiempo espacio publicitario inicia ahora CRE noticias primera emisión de seis a ocho de la mañana con Patricia Giler corresponsales en todo el país y cobertura internacional entrevistas comentarios reportajes estamos en redes sociales y página web radio CRM satelital punto com CRE noticias primera emisión ochenta y tres años haciendo historia en radio cuando decides ser más no importan las distancias la UTPL la UTPL te brinda el acompañamiento de más de noventa centros de apoyo para que estudies desde el lugar en el que te encuentres más de cuarenta y cinco mil estudiantes confían en nuestro modelo educativo que innova más en herramientas tecnológicas y metodologías de educación para brindarte formación de calidad confía en la experiencia y la excelencia académica de nuestra modalidad de estudios a distancia bienvenidos a la UTPL decide ser más estamos ubicados en Guayaquil avenida Kennedy entre avenida San Jorge y calle F teléfono cero cuatro veintidós ochenta y dos cero ocho cuatro ¿tienes un ahorro? ¿guardas tu dinero? Banco Cocte Nacional te lo multiplica para mayor información visita nuestras oficinas en Capitán Najera cuarenta y dos diez y la catorceava Gómez Rendón veintitrés veinticuatro y Lizardo García Esquina Los Ríos cuarenta y cinco cero uno y Modesto Chávez Franco seis de marzo doce y diecinueve entre Alcedo y Colón Banco Cocte Nacional En CRE la tradición de informar es nuestra misión hay que sentir el fútbol desviado transmitiremos deportes en todos los eventos siga paso a paso el desarrollo de las eliminatorias al mundial dos mil veintiséis junto a nuestra selección Día a día fecha a fecha todos los resultados escúchelos por CRE cinco sesenta radio y en la web radio CRE satelital punto com porque en CRE el espíritu de la radio se mantiene ochenta y tres años haciendo historia en radio la radio deportiva se revienta mejor la radio deportiva que se alienta a ser campeón la radio deportiva que se alienta a ser campeón Espacio publicitario finaliza ahora en CRE interactuamos con las redes sociales noticias entrevistas comentarios reportajes cobertura informativa y mucho más al mediodía el informador de doce a trece horas por CRE satelital ochenta y tres años haciendo historia en radio este fin de semana escuche la programación de CRE satelital analizando todos los deportes tenis fútbol internacional la liga profesional de fútbol la liga femenina que pasa con Barcelona que sucede en el bombillo temas relevantes analizados por nuestros periodistas sigue la programación de CRE satelital este fin de semana por la primera la radio deportiva la radio deportiva que se alienta a ser campeón estamos presentando Entretiempo ¡Dale, dale! ¡Somos nosotros! Ok Saludos a la niña Cato Uribe alguien dijo que por favor yo la vi allá a ver allá alguien le dijo a ella que se pusiera hielo el otro día para el tema de la rodilla le dijo muchas gracias me está diciendo ahorita que le diga gracias muchas gracias muchas gracias no es que ella tiene un problema en la rodilla por excepción antes de eso quiero saber si está abierto allá me imagino porque no creo o si escúchenme yo sigo esperando yo sigo esperando que me pongan la bikina por favor les pido ya la pusieron no la escuché no la escuché no la escuché ya a ver sí tú 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 se la tenías ahí sí aquí la tenía a ver vamos rapidito recordando la fecha rapidito para empezar y aprovechemos que está la presidenta del club de fans del sol para conocerlo un poquito más para que los oyentes también conozcan ha llegado ha llegado a iluminar mamma mia a iluminar a iluminar a ver a ver espérate vamos a ver otra cosa ahorita a ver fecha sí vamos rápido fecha 7 repaso rápido a ver el día de hoy se juega el partido entre Orense frente a Muchos Runa esto a las 19 horas el día de mañana 13 horas Aucas frente a Cumbayá a las 15 horas 30 Nacional Liga de Quito a las 18 horas Barcelona frente a Deportivo Cuenca partidazo partidazo eh el día domingo 7 abre el telón de la Liga Pro Independiente de Valle frente a Libertad esto a las 13 horas 15 horas 30 Delfín frente a Universidad Católica y cierra la jornada deportiva del domingo técnico universitario frente al Bombillo al Emelé al Emelé así es 18 horas y el día domingo el último partido de la fecha Inbagura frente a Macarada ya ya ahí estos son los partidos de la fecha número 7 el tema de Melec con el tema del narrador estamos esperando lo que ya sabes mariano bueno yo me parece muchas gracias que estamos acá del estadio voy a visto de Ambato y le salen marianito y le salen los gallos cuando canta el gol va a saltar el jugador goooool goooool telemelec así listo a ver como a todos ustedes nos saludaron y a mí no me saludó yo estoy trabajando ahorita así que ya vamos a ver conozcamos un poquito a la presidenta del club de fans y la señorita Joana Lucas ¿cómo está señorita? cuéntenos de ustedes preguntas del millón empezamos con las preguntas de un viernes diferente así es ¿le damos paso al micrófono? por favor coja el micrófono ¿cómo? agarre bien el micrófono y responda hola ¿qué tal amigos? bueno ya saben mi nombre es Joana Lucas soy oficialmente la presidenta del club de fans y aquí el señor Solcito porque a él le gusta que no le digan Sol porque si yo le digo Sol se molesta él se resiente y si no me diga si yo soy Solcito con cariño hablando de resentidos saludos para la fría como el viento peligrosa como el viento oiga dice a ver señor Rodríguez dice que la va a hacer enojar si no la toma en cuenta en estos momentos ok a ver así son todas mi estimada Joana ¿cómo está? pregunta generalmente que hacemos esta dinámica en un viernes diferente ¿sale hoy o no sale hoy? por ejemplo claro anécdota en una cita romántica que nos pueda contar algo que le haya pasado anécdota no sé de tantas citas románticas que ha tenido yo no sé no sé en general pues no por ejemplo por ejemplo un ejemplo claro por su casa una anécdota no anécdota todos tenemos una anécdota cuando hemos salido la verdad buena mala novia novia en este caso otra señorita o la señorita Ibe que está también allá o Danielita también Dani tiene alguna que contar no sé Dani tiene alguna historia que contar no la espongas no la espongas siempre claro listo porque no estoy ahí porque no estoy ahí y no me puedo defender es que se abusa el señor Rodríguez ok diga una fue en una rueda en una rueda con codita ya su primer una de sus citas fue en las alturas en las alturas exacto romántico todo el tema ahí arriba la hicieron dar vuelta la adrenalina del momento o sea tengo vértigo pero se disfrutó pero lo agarró o no lo agarró digo con el que estaba de la mano de la mano por eso pues por eso pues de la mano claro pues a eso se refiere el caballero por favor la verdad fue agarrado se agarró el brazo de la mano a la aerobía no la han llevado por si acaso se han hecho el piloto ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué dice? ¿qué es Dani? Dani nada, nada, nada bien no bueno continuamos con la señorita Lucas entonces a ver una anécdota suya cuéntenos aquí vamos todos yo tengo una no es tan reciente que digamos pero fue aquí nomás en Santa Ana yo sí sé con quién 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 los adornos de la cabeza el norte de la ciudad en serio continué en City le dicen en City le dicen en City le dicen y para qué decirlo pues ya dijeron todo yo ya sé con el corazón a mí empataste Guayaquil yo no fui yo no fui y empataron ok a ver continúe concluya el lugar cómodo con vista a la ría ya listo super lindo se la pasó bien y todo por favor eso no se pregunta simplemente le preguntó dónde lo hizo usted no, ¿verdad? ya listo listo nada más te dijo no pudo yo no y para qué te voy a responder a ti ¿y tú cómo sabes que no pudo? ¿tú estuviste ahí presente? no, pero yo no conté era el guardia de Puerto Santana podemos ser que estaba ahí sí pues que pa que cosa esos recuerdos de la señorita sí, veo que sí que viene 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 ella ella quiere que reverte el tiempo por ti soy feliz yo soy feliz por ti soy feliz y mi alma solo por ti mira tú bueno entonces en conclusión la anécdota fue fue muy bueno fue muy bueno sí súper que bueno para qué la verdad que sí súper que bueno y al final ya 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 se va tu director ya ya se va tu jefe ya no a ver no lo puedes apagar le toca al señor Pizarro pati escuche dice tenemos nueva operadora de controles pepa eh eh Raúl Muñoz es que donde vivo nunca pasa esto y por eso es raro y sorprendente qué cosa no entendí señor Daniela usted que es la juez cuál es el veredicto de todo este tremendo caso que todos sabemos que todos sabemos que el señor Rodríguez tiene el club de fans y la señorita presente es la presidenta y no pienso discutirlo con nadie no pienso que nadie se me dé la contra por favor dicen dicen que mentira dicen que no dicen que no ella debe ser la presidenta creo que si nos archivo dice yo no gracias yo no gracias el estudio de entre tiempos quiere que se lee el menú o no sí porque yo tengo hambre Raúl Muñoz yo no he comido quiero comer Raúl Muñoz aunque ya vino pero quiero comer oiga ya le han hablado el resultado de ayer de Delfino más que ganó uno extra de Liga Independiente de Barcelona que perdieron esto ya hablamos le ganó un universitario a Liga de Quito Barzón empató con el último de la tabla Liga Chilena el cuadro de Independiente de Valle patinó patinó un equipo que lo desmantelaron el año pasado para esta temporada bien empatado la Católica con el Cruzeiro con el equipo de Javier Pará y al fin y al cabo le ganaron al fin al equipo José Moscoso oigan confirme si es verdad es cuasi pelea de señoras en el partido ¿qué ha pasado? no sé no sé ¿qué cosa? nunca le dijo nada ropa tendida por favor ropa tendida no 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 nada perfecto perfecto el menú no se olvide hablan de ropa tendida y allá quieren hacer un movimiento medio raro sacar y poner una pregunta señor Leonel Rodríguez depende y dónde oiga Leonel Rodríguez Erazo para usted ¿cuál es el menú en una cita romántica buena pregunta Joana por favor ya mismo le daré el mío José Moscoso no le recuerden ese empate de Barcelona la diva fiera que se pone mal y se va del programa a ver Joana su menú adecuado para una cita romántica no no pero usted responde usted responde en condición de presidenta aquí estamos esta es acogida al vuelo así que responda por favor al vuelo el menú para una cita romántica ¿qué te gustaría a ti por ejemplo? un pollito con una encelada y una copa de vino ok yo decía por el temblor que hubo acá y sigue temblando que es raro que pasa eso por acá en Canadá si en Nueva York también hubo un temblor es raro rarísimo lo que sucedió en Nueva York el día de hoy ah por eso que don Raulito está todavía por Nueva York entonces hoy pasó algo muy loco allá oiga y se han dado cuenta un detalle que me dio mi hermana que me hizo caer en cuenta que muchos temblores se han desarrollado en estos días toda la semana chicos bueno acá acaba de subir ya el abogado Bonafont con el que voy a trabajar gracias a Dios y nada despedirme despedirme fue un gusto fue un gusto si me caes a mi al piso por favor yo si lloro porque el recando llora les cuento el lunes les cuento cómo me va el lunes les cuento cómo me va el sistema rococoa es simplemente el sistema uno al otro analizando la estrategia del profesor del lópez ya se te fue mejor mejor oiga le iba a decir que cuidado se le enoja al abogado por el comentario que vaya a emitir la señorita Vera porque el abogado anda muy sensible últimamente son efectos colaterales del eclipse que va a haber el día lunes y es algo que nos debe invitar a la reflexión que no estamos cuidando el planeta poseemos coto poseemos coso señorita una buena cena una pasta y un buen vino usted qué opina lo que dijo yo dije pollito pero puede ser pero porque la plancha la plancha pasta y vino no no pollo quemado pollo la plancha a ver yo no es más terrenal ella no es tan para usted para usted un menú un menú a ver pensemos a ver cordón blue por ejemplo puede ser cordón blue diría vino pero no me gusta el vino no me gusta beber vino pero la pregunta es vino tinto o vino blanco vino tinto no no me gusta ni el vino tinto ni el blanco puede ser qué será qué guanchaca no no tampoco aguardiente 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 claro pero usted la guanchaca o un par de tequila un huisquisito puede ser también un huisquisito puede ser por supuesto así es por supuesto que es una roca y luego y luego que sea lo que dios quiera así como recuerda a la mega claro así le hacen el helicóptero a ver señor Benítez para usted el helicóptero así para mí yo sí qué pasó la verdad que sí pasta puede ser puede ser pasta a la carbonara vino blanco nada de arroz obviamente para después de lo que vaya a suceder después claro el arroz no funciona señor Javier Farah el tuyo primero perdón antes de eso José Moscoso el vino dependiendo de la comida pues claro eso es verdad correcto si el carne es rojo si es vegetales dice un whisky en una cena también este man anda perdido ya mismo sale con su cena romántica tripita tripita y no y la snack sí puede ser a ver a ver tú espérese antes de eso es patria en mi caso personal si tuviera una persona en un momento romántico frente a frente y un restaurante con dos velas rojas mirándolo frente a frente y comiendo y comiendo tortillas de verde y se había pescado la plancha vino tinto y ensalada el suyo soñó en su menú el mío más o menos como para ti pero si vino no vino no porque no me gusta el vino tampoco con pollo podría ser una especie de parrillada yo que no le he dicho entrada plato fuerte y postre la entrada sería una una ensaladita ya ensalada cuál rusa una ensalada ensalada rusa ensalada rusa también no rusa sería claro si no hay rusa la ensalada césar obviamente pero rusa sería una eveteraba también rusa justamente la ensalada rusa 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 es una cosa la eveteraba es otra déjese caramba ya y el plato como tal carne carne roja ya o sea eso va después no pero no es que bueno la pregunta fue que termino la carne señorita presidenta tres cuartos no comió carne el viernes santo tres cuartos tres cuartos de tomar de tomar de tomar a mí se me gusta el vino tinto yo si te tomo el vino tinto aunque si no te vino tinto las que sean dependiendo de lo que soy en la compañía ya y si no es el caso de vino tinto bueno un whisky en las rocas no me haría mal que yo si se tomar whisky en las rocas obviamente muy bien sé como el día de hoy ya entonces este ya sé lo ya sé lo que de coche más tarde a ver y de postre y de postre lo que venga después de la cena Raúl Muñoz ese es mi postre Raúl Muñoz nunca he estado en una cena romántica para mí no importa la comida sino el motivo la compañía más que sea un agachadito vale también correcto como decirle Joanita nos vamos a un agachadito ahí al quiosquito a comer un cebollado a un papi pollo papi pollo así es una cosa es irte al agachadito con alguien ya depende y otra cosa no 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 eso no lo diga por favor ya con ella no creo que me quiera acompañar a un agachadito y en tu caso ah sí si me acompañarías ella come de todo ella come de todo de todo ella es una combatiente ella ella come de todo no no me gusta me gusta la comodidad antes antes del postre mayor un postre pequeño un postre mayor ¿cuál es? ya ¿por qué pasó? debe ser este un helado o un un que hay de chocolate bañado en en manjar un helado salcedo por ejemplo no te voy a pasar la factura sí 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 a ver dije helado salcedo oiga solo ahí léa la de don Leo nomás allá va a un interno eso no lo voy a leer lo pongo lo pongo no 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 eso es justamente lo que estaba diciendo José Moscoso la invito a una cena un lomo término medio bañado en salsa de champiñones unas papas pequeñas al costado acompañado de un merlot ¿a quién va a invitar? creo que la está invitando a Pocahontas yo creo que es a Lone que lo está invitando no creo que a Pocahontas porque después puede haber bueno o si no quiere algo tan formal puede salir al tratado de caballero oiga o si no como uno vamos a comer calladito a Clarita un chulipollo y un buen jugo colega dice ñaño de no 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 eso no ah no ah no Don Raulito me parece que usted es efectivo en esas cosas venía a comer eso ¿cómo sabe? ¿cómo sabe que es efectivo? Don Raulito dice que es efectivo ¿cómo sabe que es efectivo? porque Don Raulito tenemos invitada a ver hemos hablado hemos dicho lo que nosotros hemos querido pero la señorita está que habla acá en voz baja pero dale el micro por favor hable solo ahí habla ahorita ya a ver hable adelante ¿qué pasó? diga diga sin palabras caballeros oiga momento esto debió haber tenido todos hemos tenido un momento de trágame tierra un momento de trágame tierra para usted uno que se pueda contar bueno uno bien chistoso fue cuando se me dañó la zapatilla y estaba en como en un desfile así y se me dañó la zapatilla o sea que se te despreta la zapatilla y ahora ¿qué haces? tengo que combinar sin zapatos a ver es suyo a ver momento trágame tierra pedrito ¿cómo está? a ver eso fue exactamente hace siete años ya que con la chica que andaba en aquel entonces de tu lista de tu lista no 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 nada de lista caballeros nada de lista nada de lista yo lo tengo a ver ya bueno hace siete años me invita ya mismo ya mismo como iba diciendo me invita a la casa a conocer a su familia a ver estamos hablando de palabras mayores si ya cuando te llevan a conocer a los papás correcto y bueno y me pone frente a la mamá hijo oiga y sabe una cosa yo a ella le había comentado que es lo que a mí no me gusta comer y ella ese día hizo esa comida oiga y me estábamos así supongamos que Javier es la señora y yo estaba así y yo era que la miraba a ella y ella estaba en donde está Leonel así acá estaba el papá estaba el tío la tía y yo estaba así como que que hago en este momento como salgo de esta situación que hago llego oiga llego llego comprando las cosas con la mamá llego el lindo compañerito ah llego el lindo compañerito muy bien ese fue el momento de trágame tierra hasta que se acabó el día ya ya dice pati y después de la cena obviamente conversar entrelazar momentos agradables conversar con la persona que se está conversar el último que va a ser una cena hermano va a ser lo que tenga que pasar en ese momento si fuera a ver si la cena va a terminar en un final feliz que va a conversar yo no sé que va a conversar directamente al punto manos a la presa se acabó oiga no no es horario caballero para hablar de eso menú de la señorita patio día carlo de torreja y arroz marinero bien pati bien pati provecho buena naranjilla pero no ese es otra vez no hay cabello de ella ah no es el cometa ya dele y maduro lampreado oiga que bien que tengo ganas de maduro lampreado que bien se atiende pati en manaví se atiende muy bien usted que opina joana del menú de pati muy rico más de un poquito al señor usted también está considerada como parte del club de expansión señora pati hay que preguntarle a pati si pati lo combate al señor pati se considera parte del club de fans del señor leonel rodríguez que conteste pati si que conteste pati que conteste que conteste pati si no conteste hasta mañana es porque no se le contestan hasta recién el programa ya sabemos la respuesta en las cosas locas que pasan en el mundo hay una noticia que por ejemplo dice una mujer demandó a su esposo por no bañarse y su esposo por no bañarse y él y el juez ordenó automáticamente el divorcio y que el esposo que no se bañaba tenía que pagarle una indemnización un dinero importante por no bañarse oigan pati dice aquí voy a decir la verdad a ver luego antes de eso dice un rol muñoz mejor ir al cine que una cena y allí sale todo sin menos sin poder que pase y pase pati en algún momento de la vida me consideré parte de ese club de fans del señor leonero 10 y el cual me subió al cielo luego me subió un momentito espere que no ha terminado y luego me llevó al infierno no puede ser posible ¿por qué la llevaste al infierno? yo estoy en el infierno todos los días el tema es el tema es que pati dice que la elevó al cielo y después la condenó al infierno yo a ver a ver del otro lado alguien está reclamando algo alguien está reclamando que no lo han llevado al cielo o solamente ha estado condenada en el infierno todavía no si reclaman en el primer lugar reclaman no sé yo no tengo a nadie yo no tengo un club de fans reclaman porque reclaman en el primer lugar se callan miradoras si yo sigo alguna díganme porque yo no lo sé reclaman en el primer lugar aquí va a decir algo pero es que hay que definir bien que una admiradora puede ser diferente a una a un integrante del club de fans bueno que puede ser relacionado pero una admiradora en qué sentido porque yo puedo admirar su trabajo lo admiro como persona como periodista como narrador como profesional y otra cosa es que yo tenga unos unos pensamientos diferentes claro que vaya más allá de la mitad correcto como por ejemplo andar soñando con el caballero en mención no exacto entonces dedíquese a una sola fan y no ilusione al resto de las féminas ya sea de sauces nueve de la panadería definirse el señor panadería panadería o sea tienes un suero panadero loco tienes un suero panadero que te da palanquitas todos los días no sabía eso digo no sabía eso poseemos cosas eso sonó feísimo el cine no es para cita romántica pues en el cine no se puede conversar y conocer a la otra persona el cine es para concretar nada más y de otras sí porque ya ha pasado por la experiencia recomendación para hombres y mujeres el cine no es un lugar para tu primera cita saludos para el amigo chino paul ahí vas a concretar simplemente pero no es la cita saludos desde cuenca nos dice chino paul en la parte alta en la fila de atrás al último nadie te ve nadie me lo contó debajo el reflector debajo yo tuve yo tuve no ¿cómo? tienes que ir al fondo arriba en las esquinas en las esquinas y como nadie te ve arriba por la última nadie va a estar pendiente ahora ya mi estimada presidente del club de fans ¿qué? por ejemplo ¿qué dice? para usted ¿dónde es adecuado una primera cita? en un parque ¿en un parque? una primera cita ¿por qué? un parque porque un parque estás al aire libre hay vegetación hay flores el malecón puede ser ya una primera cita pero no en la parte donde hay mucha gente sino que te vas por ahí ¿en cuál? a ver ¿en cuál parte del parque? ¿en los colombios? como el malecón se puede decir caminar por el malecón una caminata pero subir las peñas y llegar hasta el faro no, eso todavía no ¿no? no, caminar por el malecón por los senderos donde hay vegetación una buena cita porque tú vas conociendo a la persona van conversando respirando este programa ha sido dice José Moscoso se lo llevaron a la esquina para que no veas que andaba con él ella quiere ella quiere un parque para poder salir corriendo si el malepeo se aburre para mí lo más importante de un hombre es que hable porque me ha tocado conocer hombres tan mudos mudos o sea saber utilizar sacarle las cosas con la mujer ay por eso usted le dice calladito asumo yo señorita presidencia ahora sí entendemos ahora sí entendemos el calladito señorita presidencia en todo momento no solamente en un lugar específico de lo que estamos aquí ¿cuál es el más tranquilo para usted? a ver dígalo ¿quién es el más tranquilo? el más tranquilo el señor Farah ¿yo? por favor el más relajoso yo pensé que mentía pero no para tanto el más relajoso el señor este pizarro ya y el más el más coqueta el señor Sol yo ya yo yo le quiero hacer una pregunta puntual que me justifique yo le quiero hacer una pregunta puntual entonces usted dice que el más tranquilo es el señor Farah el más relajoso soy yo el más coqueta es el señor Leonel ¿dónde deja al señor Abarca por ejemplo? quiero saber no tiene que decirlo dígalo el señor Abarca el señor Abarca ¿cómo lo conoce? el señor Abarca es una persona agradable es sencilla impuntual es un chico tranquilo es un chico tranquilo se puede decir que es un chico tranquilo agradable me irá tú me irá tú me irá tú es muy bien es agradable no debe más su señoría un viernes de muchas revelaciones así es sí, bastante y eso se queda eso queda ahí lo que hace dos meses yo propuse un viernes de confesiones hoy se está cumpliendo así es ¿no? porque también super buenas revelaciones el día de hoy también sí no, no da miedo de lejos nomás de lejos da miedo da miedo peorla con más ganas da miedo un viernes de muchas verdades sí la verdad ya están sacando a relucir tal cual como son de muchas verdades y eso en parte es bueno porque ya sabes cómo es la persona como en el caso de Joana que cada como se compone Joana nuestra compañera Joana Lucas aparece en noticias dando los productos o los informes que también son coberturas y respetamos que es el muy trabajo de ella pero ella no comparte acá en cabina entonces es bueno que comparta acá en cabina con nosotros y conversar también conocer un poco de ella también la gente que le parece agradable pero ya también conocemos cómo es ella claro le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa al aire Joana sí le voy a decir de frente usted es de las personas aquí que es fresca es sincera de frente exactamente y es agradable con todo el mundo y usted también a usted le agrada a todo el mundo también no tiene esa actitud mezquina no como se diría ni tener nada con nadie profesional en contra de otra persona así es correcto porque lo de hoy a ver lo de hoy sí dejó mucho que decir y es preferible ¿sabes qué? de lejos en ese caso yo puedo decirlo cosa que acá en el interno nos sabemos todos nos va a tomar una foto el señor Abarca poseemos nos va a tomar una foto el señor Abarca nos va a tomar una foto el señor Abarca gracias señora Abarca acá por favor un teléfono nuevo dice una cosa en el Parque Forestal sería una mejor cita atrás el Parque Forestal hay atrás hay muchos lugares muchos lugares y no precisamente en el parque con espejos en el techo ¿cómo que no? y me acaban de decir otro lugar también a siete a siete a las tres horas oiga el parque el parque el parque exactamente vamos a la pausa no conoce justo la una iglesia católica no no es una cuadrante pausa ahí hay que llevarla a bueno pausa que nos estamos pasando hace rato nos pasamos hace rato nos pasamos hace rato que nos pasamos ay Dios mío qué manera la de espérate que estamos al aire todavía cada día la y Y que no hace palma no aguanta los campos Tomando a la cancha vos, un aliento de corazón Tomando a la cancha vos, hoy te quiero el campeón La sobriedad del fútbol es la virtud de un espectáculo hecho para hinchas con criterio deportivo La magia de la comunicación es la virtud de describir con palabras sencillas la pasión del deporte Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa Sobriedad y virtud, elementos fundamentales de quienes hacemos CRE Sateredal, marca calificada No te vayas Ya venimos con más en Entretiempo Somos CRE Sateredal Seguimos haciendo noticias Respetando nuestra historia y tradición Informamos con responsabilidad Somos las voces con credibilidad Las voces solidarias de un Ecuador que avanza y no se deja ante la adversidad Somos CRE Sateredal Excelencia en radio Espacio publicitario inicia ahora Ya está en el mercado Tropiqueo Pura purpa de fruta congelada lista para tu hogar o negocio Tropiqueo en todas las variedades Maracuyá, guanábana, mora, mango, piña, frutilla y coco Tropiqueo, 100% fruta Disfrútalo preparando deliciosos jugos, batidos, helados o cocteles Tropiqueo, ideal para la lonchera de los niños Promoviendo el consumo de frutas Encuéntralo en todos los supermercados y tiendas del país Síguenos en Facebook e Instagram Arroba Tropiqueo Tropiqueo, pulpa de frutas congeladas Producto de exportación Banco Co-Nacional Otorgando préstamos Durante los 365 días del año Banco Co-Nacional Solucionando sus necesidades Ahora somos tu Banco Co-Nacional Otorgando créditos inmediatos Sin cobrarle mantenimiento de cuenta 45 años que su dinero ha estado seguro Banco Co-Nacional Le ayuda a cumplir sus sueños Durante los 365 días del año Banco Co-Nacional C-R-E Satelital La mayor cobertura informativa y deportiva del país Visite nuestra página web Radio C-R-E Satelital Punto com C-R-E Satelital 83 años haciendo historia en radio Cuando decides ser más No importan las distancias La UTPL te brinda el acompañamiento De más de 90 centros de apoyo Para que estudies desde el lugar En el que te encuentres Más de 45 mil estudiantes Confían en nuestro modelo educativo Que innova más en herramientas tecnológicas Y metodologías de educación Para brindarte formación de calidad Confía en la experiencia Y la excelencia académica De nuestra modalidad de estudios a distancia Bienvenidos a la UTPL Decide ser más Estamos ubicados en Guayaquil Avenida Kennedy Entre Avenida San Jorge Y Calle F Teléfono 04-2282-084 Espacio publicitario Finaliza ahora C-R-E En C-R-E La tradición de informar Es nuestra misión Hay que sentir el fútbol desde el día Transmitiremos deportes en todos los eventos Siga paso a paso El desarrollo de las eliminatorias Al mundial dos mil veintiséis Junto a nuestra selección Día a día Fecha a fecha Todos los resultados Escúchelos por C-R-E Cinco sesenta radio Y en la web Radio C-R-E Satelital Punto com Porque en C-R-E El espíritu de la radio se mantiene 83 años Haciendo historia en radio La radio deportiva Se ve siempre mejor La radio deportiva Que se alienta a ser campeón La radio deportiva Que se alienta a ser campeón C-R-E El fútbol Con la señal original De C-R-E Satelital Este fin de semana Escuche la programación de C-R-E Satelital Analizando todos los deportes Tenis Fútbol internacional La liga profesional de fútbol La liga femenina ¿Qué pasa con Barcelona? ¿Qué sucede en el bombillo? Temas relevantes Analizados por nuestros periodistas Sigue la programación de C-R-E Satelital Este fin de semana Por la primera La radio deportiva La radio deportiva Que se alienta a ser campeón C-R-E Satelital La radio Usted está escuchando Entretiempo Por C-R-E Satelital Estamos presentando Entretiempo ¡Dale, dale! ¡Somos nosotros! Muy bien Continuamos por acá A través de C-R-E Satelital Me avisa Ah, ya Perfecto Pérese Ahí estamos De cambiar acá ¿Qué va a cambiar? Estoy teniendo una charla Bastante buena por acá Por favor Que salude el señor Jonathan Abarca Mano Mano No, no, no Por favor Jonathan Abarca Señor Abarca Por favor Saluda Despedida Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludar aquí con El equipo completo Y una invitada muy especial Querida Johanna Que estuvimos aquí Invitada muy especial Y querida Y querida Muy bien Muy bien Qué caballero señor Abarca Dice que Una persona agradable Oiga, si aquí estuviera El caballero Eric Saltos Diría ¡Qué maravilla! Bueno, bueno Confirmado El señor para Copa del Libertador Ah, confirmado Ya, listo Completo el team Completo el team Para que caiga Barcelona Sporting Club Muy bien Muy bien Oiga, que abra la cámara El niño Sí, sí, sí Saludarla Y es el cumpleaños de ella Ese día ¿Cuántos cumple? Eso no se dice Algunos siglos cumple Eso no se dice Pero está Caballero Está dentro del rango De los 20 De los 30 De los 40 Que prenda su cámara Dice la niña Ah, ya, perdón Ahí está Ahora sí Está prendida La edad de una mujer Nunca se pregunta La señorita Lilibe Que está haciendo El papel de productora De productora Sí, ahí está ¿Cómo? De verdad que ¿Qué cosa? No te escuchamos A ver, pero diga nomás No se preocupe No sea productora No sea productora De entre tiempos No sea No sea Círculo Granvallén Vamos, pues, vamos Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni para coger impulso Ni siquiera para Ni siquiera para Bueno Dele Dele A ver, ¿cómo? Lilibe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Solo puedo decir Solo puedo decir Cuando baila Baila bien Baila bien Ah, baila bien Baila bien Sí Miren Ella en una fiesta Dice Que ya un caballero De ustedes Dijo Pone la casa Para la fiesta ¿No? Ella va a bailar Dijo Perdón Ella va a bailar ¿Quién ha dicho ¿Qué cosa? Sí, sí Va a bailar ¿Que yo he puesto ¿Qué cosa? Yo he dicho Que una persona Aquí ha puesto Su domicilio No he dicho el nombre Pero no seas cobarde Pues dilo Diga el nombre Dígalo Dígalo No le huyas No le huyas Víctor Yo he puesto A la casa Sí, usted iba a poner Su casa Bueno Te invito Que vayas a mi casa Le preguntas a mi mamá Mis papás Por lo menos La bienvenida a la casa Exacto Así que vaya Vaya Nomás vaya La hermana Están todos invitados A la casa Y se ve ¿Dónde ese kido Que está en la cámara Haciendo mala pantalla En negro No Desbloqueala Pues a ver Si es verdad ¿A quién? Eso que no vio de lejos Así que desbloqueala Pues esta es la pantalla En negro Tu teléfono ¿A quién? A ti te digo yo Ah no Que estaba Ok Ya Pero el mensaje Ábrelo A ver Partido de la fecha Para esta fecha Número 7 Valga la redundancia Del tema de Liga Pro Nacional Liga Nacional Liga Sí Nacional Liga A ver Primero Nacional Liga Por dos cosas A ver ¿Por qué? Número 1 Partido Ya Y por el que veremos Por primera vez Línea 1 Línea 2 Eso Veremos por primera vez A tres damas En un partido de fútbol Arbitrante Oficial Oficial De Liga Pro Y de hacerlo De la forma Correcta Ojalá Espero que no se contagien De los pintos Nada más Espero Oiga Ojalá Si lo hacen muy bien A chicas Línea 1 Línea 2 Y cuarto No te sorprendas Que en la siguiente fecha Terna completamente Ojalá 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 O por lo menos Una Haciendo Partido Como central Pero ya que Estén tres Bueno ya Es un buen avance Es un buen avance Es un buen síntoma También para el fútbol Ecuatoriano Y será Y será Y será Ponerte las barbas En remojo A los pintos Hay un par de partidos Interesantes También que me parecen Como el es Del FIMA Versus Católica Y también el de día lunes A las 7 de la noche Imbabura Versus Macara Y el Barcelona Deportivo Cuenca El técnico universitario Emelec ¿Qué les parece El técnico universitario Emelec Técnico que viene En rodaje Viene con nuevo técnico También Así es Mire yo creo que este partido Entre técnico y Emelec Va a ser el punto de partida ¿Para qué? Para que Emelec Entre en decadencia Futbolística Dirigencial Porque ya la hinchada Ya lo demostró El día domingo Ya no soportan Empates La hinchada Está pidiendo victorias O va a ser El momento En que Emelec Empieza a alzar Y se va Hacia arriba Y se puede meter Ya de lleno A la pelea Por la etapa Claro Que vamos a ver aquí Si Emelec A ver Señores Dice por acá Mensajes A ver Para mí una cita Dejó la chica Que la chica escoja O complacerlas Él En lo que se pueda Y de esa manera La conoce más Complacerla En lo que se pueda No, no, no El hombre Tiene que Tiene que liderar La cita Ya Dice Pues yo pues La invito a conversar Al malecón Por el lado Donde queda Por ejemplo A ver A la presidenta ¿Qué opina? ¿Dónde pone ahí? ¿Qué lugar? La señorita A Santana No a otro lugar Dice Ella habla que El hombre tiene que hablar ¿No? Entonces el hombre Tiene que tener Iniciativa ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Iniciativa de conversación Y generalmente ¿Cuáles son los temas Que generalmente Se pueden tocar En una En una cita? Ya Sigo Espérate que estoy acá Allá, dale Eso suena muy trillado Por ejemplo A mí me gusta Conocer mucho A las personas Que hasta le pregunto ¿Cómo se llama su gato? Ya Entonces Hay personas que O sea Es como que Tú Es como un cuestionario Tú le preguntas Y te respondes Le preguntas ¿Cómo se llama tu gato? Y te dice Se llama Mi nino Y entonces Este No te Y me gustaría Que la respuesta fuera Tengo una experiencia Con mi gato Mi gato le gusta esto Entonces Así surge una conversación Porque te responde Solo lo que le preguntas Y que haya Retroalimentación O sea Nada vale Que solo tú preguntes Preguntes Como si fuera una entrevista No te preguntan por ti Hay hombres que son así Y lo peor es que después Te mandan mensajes Y te dicen que Ay que estuvo lindo ¿Cuándo salimos otra vez? Y uno se dice Nunca más Si no generaste Una buena impresión Y aparte Un vínculo Claro Exactamente Olvídate Claro Es verdad Siempre es bueno hablar Como dice Joana Como dice Joana Siempre es bueno expresarse Con la otra persona Y no solamente esperar Bueno la mujer Que espere eso del hombre A veces también el hombre Espera lo mismo de la mujer Porque hay mujeres Que se limitan En cuanto a hablar No se expresan mucho Quizás Digo yo Y quiero entender Y quiero pensar así Por el nerviosismo De la primera cita O sea Si hay mujeres Que son nerviosas Pero también hay Del otro sentido Que simplemente Quieren esperar Sentarse Que la invitan a un lugar Y después andar con el teléfono Y ya está Oiga Eso Eso a mí personalmente Falta de respeto Eso es una falta de respeto Exactamente Porque por más que digan No estaba revisando la hora Y carga reloj No que estaba revisando Porque mi mamá me llama Y tú Claro Ves que no tiene Ni una llamada perdida No te da la importancia Correcto La importancia Exacto O no esté interesado en ti Siempre debe Transmitirte respeto No que estar Revisando a cada rato El celular Eso sí me parece Es una falta de respeto total Bueno Pati Estefanía Yo también puedo decir Que el señor Farah Es un caballero ¿Quién dice? Pati Estefanía Bueno Raúl Muñoz Abarca es un inexperto Por eso se lo ve así O Miren a Miren a Sergio ¿Qué sentido decirlo? ¿Qué sentido decirlo? ¿Escuchaste? ¿Qué sentido decirlo? ¿Qué sentido decirlo? ¿Qué sentido decirlo? No sé Oiga Don Raúl se acordó De un personaje De la radio Sí Ahí nomás Déjelo Pati Estefanía Señor Víctor Pizarro Que fue el que le sorprendió Ese día Según el juicio Y haga las revelaciones Raúl Muñoz Eso es privado No es por nada Hoy en día Se ha perdido Todo el romanticismo Y esos estallos Más allá Salen a bares Discoteques De allí Dale a otro Como dice una canción Ya no hay amor A la antigua Tendré que comprar un gato O solo tengo un perro Ja 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 Pati Estefanía Caballeros La conversación De una persona a otra Tiene que ser directa A los ojos Porque se dicen Que los ojos Son el espejo Del alma ¿Verdad? Sí Y en base A cómo se desarrolla La conversación Saber cómo actuar Esa persona Oiga Ahí le comento algo A Pati Yo cuando hablo Con alguien No me gusta Mirar a los ojos No me gusta No me gusta Y no es por el hecho No es porque vaya A pensar De que tal vez Esté mintiendo No me gusta ¿Por qué será? No me gusta Y es algo personal Exactamente Es algo personal Una vez Alguien me dijo Eres idiota Por tal vez No mirar a los ojos O sea No me gusta Pero ni siquiera Un rato No, no me gusta No me gusta Tampoco No, no me gusta O sea Con nadie O sea En la primera Tampoco te gusta En la primera Tampoco No, eso sí ¿Usted se enamora Mirando a los ojos Entonces? Ah, bueno Mira usted Interesante No, no te gusta No me gusta No O sea Por eso yo no la miro Mucho a la señorita A Lucas En los ojos Después se enamora De usted Después dice Ay que es coqueto Y acá Y acá tampoco Ahí se le puede mirar A los ojos La mirada La sonrisa Sobre todo la sonrisa Ahí está Mira la mirada La sonrisa La forma de ser Depende del contexto Por ejemplo En un ambiente laboral Sí es necesario Mirar a los ojos Hacerse contacto visual Pero si estamos En una cita En una cita romántica Y tú ya te quedas viendo Esa persona a los ojos Ahí ya Porque ya hay un vínculo Ahí Hay un vínculo Exactamente Un vínculo Oiga, señorita Ivana Me parece que usted Habla en base a la experiencia Y experiencia reciente Que usted haya tenido ¿Reciente o anterior? Reciente, dígalo ¿Cómo? ¿Reciente? Micrófono A ver, dígalo A ver No voy a decir eso Pero obviamente Hablo en base a la experiencia Pero no voy a decir Si es reciente O si es pasado Pero ¿Por qué no puede Decir si es reciente O si es una experiencia pasada? No, no voy a decir eso O experiencia peligrosa No Religiosa No A ver Escuche esta parte De esta canción La experiencia religiosa Solamente está en el norte De la ciudad Dele Ya, escuche Eso es 9 Dele What's up What's up Ahora sí What's up What's up Hola mandas Una voice note Para poder despertar el mensaje De 4 segundos o 5 segundos Oiga, pero hay algunas Que te reclaman porque no le envías Notas de voz Algunas te reclaman porque De buenas noches De buenos días O de ¿Por qué no me mandas Notas de voz De lo que estás haciendo? Dios santo O sea, si estás en el Escucha que estoy ahí en el trono Pero hay personas que llevan al teléfono también ahí hermano Y se ponen a escribir ¿Quién hará eso? ¿Quién hará eso? Porque por ejemplo Acuérdense que antes También Antes No existía la tecnología O esta tecnología No Antes tenía la costumbre que incluso Se llevaban el periódico Ah, claro Correcto Claro Exacto Porque Contaban los azulejos Exacto Porque a veces Estando ahí Es verdad que necesitas concentración Pero Ya quieres Hacer otra cosa ¿No? ¿Necesitas concentración o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok 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 Ay, ay, ay Pero Insisto Ahora Mucho celular Tablet Mira, a lo mucho Cuando uno entra Es para escuchar música Claro También Claro, correcto Incluso ¿Usted qué costumbre tiene Cuando está duchándose? ¿Escucha música? No Pero sí canto ¿Sí canta? Sí ¿Qué canta? Sí canta Y canta muy bien Yo soy un karaoke andante O sea Yo canto en la cocina En el baño En la sala De día De madrugada ¿Género musical? Todo Salsa, merengue, reggaetón Me gusta todo ¿Bailas todo? ¿Cuál es su favorito? El reggaetón El reggaetón Perreo, perreo 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 Carlos ¿No te acuerdas Ese día que estaba pidiendo canciones Que le envíen canciones Ese día eran como a las 2 de la mañana Y seguía ¿Que le envíen canciones O tú le estabas enviando canciones? Tú envías Eso fue diferente El señor El señor también le enviaba Pero ya enviabas tú Como 5 Y luego al día siguiente Veo un mensaje Y uno se fue a dormir Pero es obvio ¿Qué querías que te quede? 2 de la mañana Pero hay algo que puedo decir Que no hay nada más bonito Es que un hombre Te envíe Una nota de voz cantando ¡Bravo! ¡Bien! Muy bien Bueno Por eso El calladito ya le hizo Ese cumplido Yo voy a decir yo La mejor canción Que supuestamente cantamos Joana ¿La mejor canción Que te hayan dedicado? ¿No es amarillo? Uy buena pregunta Yo creo que ¿Sabes que una vez Me dedicaron una canción Que se llama Te va a doler una salsa ¿Te va a doler? ¡De Maelo Ruiz! La mejor canción La mejor canción Que te hayan dedicado ¿A ti cuál es? No fue la mejor Pero ¿Qué me la voy a recordar? ¿Cómo? A ver ¿Qué canción te han dedicado A ti Que sea bonita Solo para ti Ya Solo para mí Gracias Bien Dios Ay Dios No es expresiva ¡Señor! 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 ¡Aplausos! ¡Veis! Para este Para este Que no va a huel Nunca Nos vemos Que tengo excelente Fin de semana Madre mía Yo creo que Yo creo que Yo creo que Debemos tener Una segunda parte Sí Así es Hay que invitar A las otras compañeras Claro Pero cuidado Se van a parar Y se van a ir En medio programa Caballero Cuidado Se dan algo Y se recién Nos vamos Chao Ya viene Adiós Un día fuerte Tatúatelo Chao Que pasen bien Bye Esto ha sido Entre tiempo por CR Satellital Bye bye Son las 14 horas 57 minutos